Hola, mi nombre es Mar, hoy les quiero compartir mis plantas. No tengo muchas, pero a las que tengo se las quiero enseñar. Esta es mi monstera deliciosa. La hoja más grande que tenía cuando la compré era esta, y poco a poco la planta fue creciendo una hoja más grande hasta que desarrolló esta con agujeros en el centro. Ya le va a salir otra hoja en unas dos semanas, espero. Esta planta requiere luz media, o sea, lejos de una ventana le estaría bien. Y para que la planta se ponga así en tamaño grande, necesita tener raíces aéreas, las cuales son esas que se ven. Abajo tengo este Caladio White Star, estrella blanca. Me gusta mucho el margen oscuro y luego el centro blanco. Muy linda. Aquí tengo este... Santo Soma Lime Tinger. No sé cuál es el nombre español de esta planta, pero es un tipo de oreja elefante. Y su color es verde claro, me gusta mucho este verde claro. Aquí tengo esta Epipremnum Orion Pothos Marble Queen. A esta planta le tomé muchos esquejes este año para reproducirla. Nada más corté una tira, la puse en agua hasta que le salió raíces en unas dos semanas. Y la puse en una maceta, todos los esquejes que propagué. Esta es una maceta que logré hacer de puros esquejes de el Pothos Marble Queen y este que se llama Neón. Allá arriba está la planta Neón, entonces esta planta es como la hija de esta. Aquí en esta maceta más grande tengo mi Estrelitzia Nicolai. Es un pájaro de paraíso, creo que se llama Bird of Paradise. Esta planta sí requiere mucha luz. Esta planta estuvo creciendo en mi patio todo el verano y así es como logré que creciera. Cuando recién la compré en Walmart como en abril estaba como hasta aquí de alta y ya se duplicó en tamaño. Este aquí en este lugar oscuro es otra propagación en esa maceta de ahí de Pothos Neón. En verdad este color verde, oh Dios, me encanta. Me encanta el verde claro. Y aquí con Marble Queen. Estas dos plantas, todos los esquejes que tomé los puse en tres macetas. Y este, el neón como que le está ganando al Marble Queen. Pero Marble Queen no crece mucho porque todo eso blanco no hace que la planta haga mucha fotosíntesis. Entonces tiene menos energía. Aquí tengo este Syngonium rosado que se llama María Lusión. Este es otro Caladio White Star. Y me gusta toda la combinación de colores en esa maceta. Aquí en esta esquina, a la orilla, tengo mi planta favorita. Este es un Anturio rosado. Rosa me encanta en las plantas. Y este Anturio tiene dos flores. Cuando las flores recién se abren, se ven como rosa oscuro o rosa más intenso. Y la flor se ve así. Mi planta siempre desarrolla flores con un lado más largo que el otro. No sé por qué, pero en todas las flores pasa. Esta también. Este lado está más grande. Y este también. La planta va haciéndose más... La flor se hace como vieja y se pone más clara. Pero a mí en realidad me encanta esta planta. Tiene dos flores ya como maduras. Esta se acaba de abrir. Esta apenas se va a abrir. Y aquí hay otra pequeña. Y allá hay otra más escondida. Entonces este es mi Anturio rosa. Aquí arriba tengo un Philodendron Brasil. Esta planta, cuando la recién la compré, era como puros esquejes también puestos en tierra. Entonces no tenía muchas raíces. Y afortunadamente se me cayó del lugar que la tenía. Y como que la planta se desbarató. Y solo logré salvar una hoja. Esta planta, cuando recién la compré, solo sobrevivió. Esta hoja que está aquí. Esta hoja la corté de otra que tengo y la puse aquí como para que siguiera más llena. Pero no va a sacar raíces porque no tiene una raíz aérea. Entonces no me está de decoración esto. Esta fue la única hoja que me sobrevivió cuando esta planta casi la pierdo. La tenía pocas raíces. La puse en la tierra y después de unos meses empezó a crecer. Esta tira y esta hoja que está aquí. Esta la corté de aquí, de esta tira y la crecí en agua. Le salieron unas raíces y la puse en la tierra. Y espero que le crezca en unas semanas otra hoja nueva. Y así está la historia de este filodendron que casi, casi no la cuenta. No se ve súper lleno pero al menos está vivo. Este es un zingonium rosado. Esta es la, como la tira que tiene muchas raíces aéreas. Que era parte de otra planta. Pero se la corté cuando tenía como solo estas tres hojas. Y no me gustaban como se veía. Así que la corté. Lo iba a tirar pero lo puse en agua. Le salieron unas raíces. La puse en esta maceta. Y le empezaron a salir más hojas. Y luego le salían más grandes. Entonces dije, como que le está gustando esta planta estar aquí. Y este es una, un corte de un zingonium rosado. Este es mi otro potos neón. Del cual corté para hacer esos dos. Y ahí veo. Para atrás también ya como que se está adhiriendo la pared. Esta es una alocasia pink dragon. Los tallos son rosas y por debajo se ve como morado. Aunque no sé si se puede ver. Tengo otra planta de estas que también la dividí. Y... En verdad no me gusta. Ok. Y aquí en esta esquina tengo un... Epipreddium Orion... De regular con manchas como doradas. En inglés se dice Golden Pothos. En español. Creo que se llama potos dorado. No sé la verdad. Este es mi... Anturium... Y brisado. Esta flor... Oh Dios, como la amo. Es demasiado hermosa. El Spaditz es morado en vez de amarillo. Y la planta desarrolla esta variación verde. Si se pone en el sol. Esa planta estuvo creciendo en mi patio todo el verano y apenas la metí hace como una semana y media. La flor al principio se ve como lila claro y luego como que se pone más rosita y hasta que queda como este crema. Aquí está la prueba de que estaba afuera porque un gusano se estaba comiendo mi hoja. ¿Cómo la ven? En fin... Acá hay otras marcas que los queridos gusanos me dejaron. Orugas, mejor dicho. Gusanos no. Orugas. Esta esquina tengo un mueble que lo compré específicamente para poner plantas. Esta es una dracena. Se llama Gold Star. Me gusta porque tiene el verde claro y verde oscuro. Estas como que se ven como gotas. Esta planta de aquí arriba como que segrega unas gotitas de las orillas y ¡pum! Caen encima de esa planta. Y con el polvo que hay dentro de la casa se ven así manchados. Pero todo el tiempo estoy tratando de limpiarlo. Pero... En fin... Esta es un... Este es el Syngonium rosa del que corté la otra tira que estaba larga. Y... Le va mejor desde que lo corté porque como que tiene más espacio para crecer ella sola. Aquí tengo otro Anturium. Este... Es rojo con blanco y verde. El Spaditz es rojo y la punta de la Spad es roja también. Aquí tengo otra propagación de mi Neon y Marble Queen Potos Epiprenum Orium. En serio, este año hice como tres plantas de esos otros dos. Este es mi Philodendron Brasil, el más grande que tengo. Esta planta no es la misma que la otra que mostré que casi se me muere. Esta es otra planta aparte y como ven la diferencia sí es bastante. Este Philodendron puede hacer hojas... Las hojas originalmente se supone que son así. Verde oscuro con una tira como verde limón o neón en el medio. Pero la planta también puede desarrollar hojas verde completamente o verde oscuro completamente. Entonces, es una de mis plantas favoritas. Aquí tengo esta alocasia Frydeck. Supone que las hojas son como velvet. Así suavecitas. Se ven como grisecitas de cerca. Está chiquita, pero espero que el próximo año crezca. Ya no espero que crezca hasta invierno porque las alocasias entran en dormancia. No sé cómo se dice. En dormancy. Y ya no crecen hasta la siguiente primavera. Acá arriba está este Aglaunema. Creo que la planta se llama la variedad Golden Fluorite. Y me gusta por estos tallos rosas. Y por arriba es como rosa oscuro, casi rojo. ¡Uy! Cómo me gusta esta planta. Aquí tengo otro esqueje que está creciendo en agua. Ahí se ve más o menos una raíz. Se ven las raíces. Cómo salen. Esta planta, si quisiera, ya la podría meter en tierra. Pero me gusta cómo está creciendo aquí de lado. Aunque las hojas que crecen en agua, sí salen muy chiquitas. Si quieren hojas más grandes, las van a tener que trasplantar a tierra. Como aquí, las hojas ya son considerablemente más grandes. ¿Ok? En este lado tengo mis caladios. Esta planta también me gusta mucho porque tiene mis colores favoritos. Rosa, verde claro, verde oscuro, blanco. Es como ¡guau! Un arcoiris. Me encanta. Este caladio se llama Seafoam o espuma de mar. ¡Como yo! Este es otro caladio. Se llama Frog in a Blender o Rana Licuadora. Se supone que tiene manchas oscuras como aquí abajo, pero tal vez ocupa más sol para que le salgan esas manchas. Entonces, el próximo año la voy a poner en el patio para que le dé el sol. Pero ahorita ya se acabó el verano, entonces no creo que la vaya a salir, que la vaya a sacar. Esta es espuma de mar. Y esta también es espuma de mar. Voy a poner las hojas. El color varía, depende el tamaño. Esta chiquita está como más clara. Me gusta que aparecen estas como unas orejitas. Se ve tan bonito. Este está como muy oscuro. Pero esta es mi favorita. Esta es mi hoja favorita. Tiene como todos los colores y está grandota y tiene estas orejas. Se me figuró como, no sé, como un zorro o algo así. Acá abajo tengo a Caladio White Star. Y este se llama Rose Bot. Este me gusta porque parece un corazón. Por eso me gustan mucho las orejas de elefante porque tienen forma de corazón. En el verano en mi patio crezco colocacias y alocacias. Esta es una alocacia escudo real o regal shield. Y también me gusta la forma de corazón que tienen. Estas gotas, como digo, yo no las riego, sino que la planta de la punta le sale una gota y ¡pum! Cae encima de la otra. Y como que el polvo le queda manchado. A esta planta actualmente le están saliendo dos floraciones. Una y dos. Estas flores son tan bonitas. Son como una bolita y luego un espada. Ok, esta es mi alocacia escudo real o regal shield. Y, oh Dios, esta era mi bonita alocacia negra o metálica porque por abajo se ve plateada. Ah, pero mi hija decidió jugar con ella ayer y miren cómo quedó. Esta planta creo que ya no la voy a regar hasta la siguiente primavera para que entre en dormancia. Y el próximo año crezca más grande porque ahorita ya como que ya se ve cansada la planta. Les empiezan a salir como estas arrugas cuando la planta empieza a hacerse como madura. Y voy a ver el próximo año a ver qué tanto crece. Este es como metálico. Esta alocacia también tiene hojas grises por abajo como metálica. Y las venas son como verde neón, verde claro. O sea que esta planta la puedo ver por abajo y por arriba y solo Dios me enamoró. Y aquí en la mesa, de centro de mesa, tengo esta Syngonium Pitsy. Este Syngonium es rosa pero se queda como chiquito. Las hojas no crecen mucho. Es como una versión miniatura. Y es ideal para un centro de mesa porque así como que no abarca mucho espacio. Cuando la planta recién se abre, las hojas se ve así como brillosito. Luego se queda un rosa como opaco oscuro. Y las hojas más viejas pierden el rosa y se quedan como verde. Pero a mí en serio me encanta esta planta. Eso digo de todas mis plantas. En fin. Ok, es el día siguiente. Es de mañana. Esta es la tercera parte de mi casa en la que tengo plantas. Es la esquina de mi oficina. Y aquí tengo esta... Diffenbachia Camouflage o Camuflaje. Esta la compré hace como tres días en The Home Depot. Y me gusta mucho. Ahorita la planta está como toda hacia arriba en vez de hacer esto. Porque la planta estaba apretada con otras plantas. Pero sé que en unas semanas como que va a empezar a ponerse como una palma. Sigue en la maceta con la que la compré. Y la puse dentro de esta decorativa. Todavía no tengo una maceta más grande que esta. Esta ya está prácticamente la misma medida. Tengo que buscar una más grande que esta para traspasarla. Pero creo que me voy a esperar hasta primavera para hacer esto. Porque honestamente no creo que crezca este verano. Por cierto, les encanta la decoración que hizo mi hija. Por favor, díganme que no soy la única que pasa por esto. Ok, acá en esta esquina es donde tengo otras de mis plantas. Esta es un Philodendron Micans. Estas hojas son como suavecitas, tipo velvet. Me gustan mucho las hojas que son así, como que tienen textura. Y sí se sienten suaves. Las hojas más jóvenes se ven como rojizas, naranjas, como si fueran de cobre. Por eso en inglés se llama copper philodendron o algo así. Esta es philodendron micans. La tengo en este contenedor transparente para ver las raíces. Actualmente a veces se ve la humedad ahí, esas gotas. Pero como la traspasé hace como una semana, todavía no tiene muchas raíces. Ok. Aquí tengo esta alocasia variegata. Alocasia dora. La mitad de la hoja es verde oscuro y la otra mitad se ve como tipo gris, verde y blanco crema. Esta es la hoja más grande, esta es la hoja más chiquita. Yo creo que esta no creció porque tenía mucho blanco. Cuando tiene mucha variación, la hoja hace menos energía y crece menos. Esta se parece a esta y luego esta hoja tiene un bonche blanco. Y la nueva hoja que es esta, sale como verde claro como la mayoría de las plantas en la familia aracé y luego se pone verde oscuro. Y la esquina es blanca como esta. Entonces aparecen estas dos. Y aquí está mi alocasia dora. Aquí abajo tengo otra planta que recientemente compré. Esta es una begonia red. No sé qué variedad es porque hay muchas begonias, pero esta planta me tiene obsesionada. Brilla como... Como si tuviera brillitos, algo como metalizado. En serio, espero conseguir una cámara después que refleje la hermosura de esta planta. Cada que la veo, se lo sonrío. Ok, esta es mi begonia red. Que tiene moradita. Al principio dije que era rosa, pero luego cuando me empecé a fijar bien era más bien como morado. Esto es como plateado y luego unos verdes. Y un margen como morado oscuro. Es la... Wow. Ok. Acá atrás tengo esta... Galacia. Se llama Varsevixi. Algo así, honestamente no sé cómo pronunciar el nombre bien. Varsevixi. Y por abajo es morado. Como en la mayoría de las galaxias, aunque solo tengo una por ahora. Estas hojas también se sienten... Tipo velvet. Y aquí le va a salir una hoja nueva y acá otra hoja nueva. Entonces esta es mi... Galacia Varsevixi. Acá tengo esta alocasia pink dragon. Por abajo también es morada. Entonces está al lado de su camarada. Los tallos son rosa oscuro en las plantas más grandes y rosa claro en los más chiquitos. Y la tengo en una maseta rosita, obviamente. Esta aquí es una alocasia... Regal Shield o escudo real. Espero que se llame en español. Por abajo es como plateado con neón gris. Y las hojas se ven como brillosas también. A menos de que la hoja tenga como una textura. Me gusta que tengan como colores especiales. Por eso me gustan mucho las hojas así. Que tienen como variación. Oh Dios, cuántas veces he dicho como como. Disculpen si soy redundante. Este es un anturium chiquitito. Es una planta bebé. La pedí por internet y esperaba que fuera más grande. Pero aún es una planta bebé. Es el típico anturium andreanum de hojas de corazón. Y esta es la flor. Es un spat rosa. Y el spatitz es rosita con amarillo en la punta. Entonces voy a tener que esperar como un año para que esta planta se ponga más grande. Pero está bien. Y esas son todas las plantas que tengo en esta esquina. Y allá en mi Diffenblokia. Ok, muchas gracias por ver mi video. Después espero subir más. Y bye.